A partir de este domingo, primero de mayo, entra en vigor oficialmente la tarifa de verano para clientes domésticos de la Comisión Federal de Electricidad, al ampliarse el subsidio durante seis meses finalizando en octubre próximo. De acuerdo a la información de la Parada Estatal, Paracajeme, la aportación gubernamental se incrementará de 200 kWh mensual a 2.500 y de 400 kWh a 5.000 en el caso de la tarifa 1F. La Comisión Federal de Electricidad dio a conocer también que para los clientes con tarifa doméstica 1E, el subsidio aumenta de 200 kWh a 900 mensual y de 400 kWh a 1.800 para quienes hacen el pago bimestral. Esta tarifa aplica para los municipios de Bacum, Rosario, Yecora y San Ignacio, Río Muerto. Se recomienda que para mayor información, los usuarios pueden ver cfe.gov.mx. Al ingresar a la página en la sección Información al cliente, en el apartado Conoce tu tarifa, ahí se encuentra todo lo relacionado al costo del kWh en relación al consumo, pues el valor se clasifica por rango, la dependencia y su referencia también a que los usuarios deben de atender las recomendaciones que se hacen para el uso adecuado de la energía para el ahorro correspondiente. Con imágenes y edición de Jesús Félix para las noticias, Marco Antonio Palma.